Necesito devolverme el apartamento Oh, ho, ho, ho ¿Qué es eso? Creo que esto me da muy, muy mala espina, ¿no? ¡Mira, saca! ¡Ah! ¡Saludos y bienvenidos a The Apartment! Un nuevo videojuego de terror indie que ha salido Está lleno de misterio y pide, por supuesto, de todo el horror que vamos a disfrutar Así que veamos cómo nos va en esta nueva oportunidad Colocamos play Muy bien ¡Oh! ¿Pero había sido eso? No he escuchado sobre mi hermano por pocas semanas Ahora Y estoy comenzando a preocuparme He decidido ir a visitarlo a su apartamento Para ver si algo va mal Ok, vamos a ver Hermano vive en el apartamento 24 ¡Mira cómo se ve todo esto! Pixileado del terror ¿Vale? Vamos a buscar el apartamento número 24 Aquí está el número 20, ¿vale? Seguimos dando vueltas por aquí, el número 21 Creo que la secuencia es bastante Más que lógica Muy bien 18 23 ¿Vale? Este lugar se puede hacer zoom Mira tú ¡Ja! Muy bien Vamos aquí Llegamos al apartamento 24 ¡Right! ¡This is it! Este es Apartamento 24 Muy bien Llegamos y entramos Ni siquiera lo tocamos A pesar de ser el apartamento de nuestro hermano Igual hay que tener algo de prudencia, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso es nuestro hermano? ¿O es la persona que ha destrozado a nuestro hermano? Muy bien Vamos a ver Está en el sótano Viene desde los árboles ¿Qué cosa viene desde los árboles? ¿Aló? ¿Aló? ¿De qué te ríes? ¡Se está riendo! Es solamente de nosotros ¿Qué te pasa? Tengo la cara graciosa ¿Es eso? Esta puerta está cerrada No se puede hacer nada ¿Vale? Pues lamentablemente tenemos que... ¡No veo nada! Solo veo ahí el interruptor ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? The roots Roots everywhere Ramas en todos lados, dice ¡Hazan una puerta aquí! ¿Aló? ¿Hay alguien acá? Hermano mío ¿Eres tú? No soy un ladrón He entrado sin avisar Pero no es mi culpa ¿Qué es esto? Está muy oscuro aquí Pues vale ¡No vayas! Allá abajo ¿Las ramas son el demonio? Están malditas Encendemos la luz acá ¿Pero qué ha pasado? ¡Imágenes! ¡Perturbadoras! ¿O no? Vale, vamos a apagar la televisión Dudo que nos sirva de algo La puerta está cerrada No me digas, está bloqueada ¿Se ha escuchado un ruido raro? ¡Hey! Unas llaves Estas deben ser las llaves De la puerta de la cocina Esta es la... ¿Pero quién golpea? No sé bien ¿Quién está golpeando? ¿Es el sonido raro que se escucha ahí? Vamos a encenderle la luz por acá ¿Vale? Aquí está todo ¿En orden? ¿Alceso se puede aparecer? ¡No! Esto no está en orden ¿Pero qué es eso? Parece la pierna de un ser humano ¿Quién? Ahí Practican canibalismo aquí Al menos comen pizza Algo normal se tendría que ver ¿Está esto roto? Vale Claramente esto está Está muy mal Todo esto, ¿no? Vamos a ir revisando Acá hay otras llaves ¿Me puedo agachar? Sí Estas deben ser las llaves del baño ¿Son estas? Pues vale ¿Quién esconde las llaves cerca del...? Oh Hay unas ramas ahí ¿Eso es lo que veo? Oh, ¿pero qué es esto? Muy bien Todo esto me trae una muy mala espina Vamos a revisar los cajones No se pueden abrir Y aquí tampoco se puede interactuar con nada Aquí hay una... Aquí hay algo ¡El libro del demonio! Vamos a... Tenemos un... Un encendedor Vale Algo tendría que... Algo bueno tenemos que encontrar Espérate ¿Podemos quemar esas ramas con esto o cosa, no? Así tal parece que no se puede Vamos a devolvernos A ver qué ocurre A ver Mi hermanito Mi buen hermanito ¿Dónde es...? Oh ¡El poder se ha ido! El poder La energía Creo que hay una... Una sala de utilidad Por ahí afuera En el vestíbulo De vestíbulo de afuera Decía ¿Vale? Pues Vamos a revisar esta puerta Se escuchan pasos Como si alguien estuviese caminando ¡Oh! ¡Han abierto la puerta! Me han cerrado aquí ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ahí se ve algo! ¡Caminar ahí! ¡Oh! ¿Qué es eso? Esto se torna cada vez más esperturador A medida que vamos avanzando en la historia Mira tú Hay unas llaves Estas van a ser las llaves De la habitación de utilidad ¿Vale? Fuera Aquí en el vestíbulo ¿Vale? Pues si hay que salir Pues salgamos ¡Oh! ¡Me han cerrado la puerta! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Se escuchan ruidos raros! ¿Qué es esto? ¿El baño? ¿La tina? Obvio O sea, sí Es el baño Lógicamente Pero... ¡Oh! ¡Ese sonido no me gusta para nada! ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡Oh! ¡Oh! Me han pagado la luz La luz Muy bien Bueno, vamos a tener A tener algo de iluminación ¿Te podemos ir a ese lugar? ¡Perfecto! Me parece bien ¿Vale? Una foto Madre con bebé Estamos caminando aquí En medio de la oscuridad Hay que salir Hay que salir ¡Ja! Vale Hemos salido al exterior Ahora tenemos que encontrar Esta habitación de utilidad ¿No? Aquí hay unas ventanas Esa es la habitación 24 ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué demonios es esto? Dice nuestro personaje Básicamente nosotros Nos preguntamos lo mismo ¿Esto no estaba antes? Ese rostro ¡Ja! Como que irradia Perturbación Muy bien Vamos a seguir avanzando Tal parece ser Que ninguna de estas habitaciones es ¡Oh! Esa habitación Por aquí hemos sentado antes La salida está bloqueada Por esas cosas extrañas Esas ramas Habitación 20 no es ¿Será por aquí? ¿Vale? ¡Sí! Es este ¿Vale? Vamos a buscar ¿Qué debemos hacer exactamente aquí? ¿Es esto? ¡Ahí está! El poder ha vuelto Necesito devolverme el apartamento ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Creo que esto me da muy Muy mala espina ¿No? ¡Mirás acá! ¡Ah! ¡Hay que correr! ¡Rápido! No creo que me alcance así ¡Oh! Se vio algo ahí en la puerta ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡No puedo entrar! ¡Es demasiado gigante como para entrar! ¡Ja! ¿Qué pasó amigo? ¿No puedes entrar aquí a matarme? ¡Ah! ¡Desapareció! Mira tú ¿Vale? Ahora sí podemos devolvernos a la habitación de nuestro hermanito aquí hay muchas incógnitas que han nacido que han nacido ¡Oh! ¿Será ese nuestro personaje? O sea ¡Ese personaje! ¿El que intentó matarnos ¿El que intentó matarnos ¿Nuestro hermano? Lo dudo Pero bueno La curiosidad mató al gato Muy bien Llegamos a estar aquí de vuelta Ahora está todo más oscuro que antes ¡Ah! ¡Más ramas han nacido! ¡Muchos más! ¡Más que antes! Mira tú esto aquí Está todo lleno de ramas Eso no estaba antes Esto es una habitación secreta Esta puerta está tapada por efectivamente esta cosa ¿No? ¿Vale? Pues vamos a tener que bajar Esto es el sótano Como decía en los mensajes anteriores No teníamos que bajar al sótano Y mira tú Pues aquí estamos Seré como un camino aquí infinito ¡Oh! ¡Ese escuchan voces laras! ¡Cruidos extraños! Algo perturbador aquí ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Oh my God! ¡Oh por Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Desde aquí es donde vienen todas estas cosas? ¡Deberías salir de aquí! Y buscar algo de ayuda Pues vale nos devolvemos ¡Ay no! ¿Pero qué? ¿De nuevo tú? ¿Qué quieres de mí? ¡Ahí se viene acercándose! ¡Hay que correr! ¡Lejos! Vamos a dar unas vueltas por acá ¡Oh! ¡No se puede seguir avanzando! ¡No se ha alcanzado! ¡Oh por Dios! ¡No! Muy bien ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Esta es la pista desde afuera! Hay unas cosas ahí afuera como que se estuviesen bailando El fin Gracias por jugar Gracias por esta demo ¿Ha sido corto? Pero lo hemos disfrutado Si te ha gustado déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en un próximo video Cuídense que tengan un excelente día ¡Gracias!